¡Sielpa! Tienes que decírselo. Tiene derecho a saberlo. Pues... hiciste algo bueno. Salvaste la vida de Brock. Yo he causado problemas. No. Hice una elección. Aunque no me correspondía. ¿A qué te refieres con una elección? No... no podía estar solo. Los otros enanos, cuando lo veían, nos rehuían. Así que nos fuimos. Construimos un hogar propio. Bueno, no puedes cambiar el pasado. Pero tampoco tiene que definirte. Vámonos a casa antes de que mi padre se despierte. Esa podía ser la mejor idea que has tenido en toda la noche. TRE. ¿TRE? Es un... Cállate. ¡Sielpa! ¿Entonces no puedo ponerte un apodo? ¿Ese era el asunto? Vale, loco. No, ese era peor. En cuanto lo he dicho, me he dado cuenta. Muy bien. ¿Vamos? Odio volver a casa con las manos vacías. Tras el fracaso con Tyr... Quería... Un momento, pequeño Jotun. Lo de Tyr tal vez no resultara como esperabas, pero un fracaso... Lo salvaste de un sino terrible y eso ya es algo. Y oye, tal vez aún no sea de alguna ayuda. Tal vez. Pero padre no va a aguantar eternamente. Es más que probable que ya tenga elegido nuestro próximo escondite. Pues no lo empeoremos dejando que nos pillen. Cuando lleguemos, cubriré nuestras huellas en la entrada y me colaré por atrás. Y tú actúa con naturalidad, pero rápido. ¡Vamos, vamos! Ese no es un riesgo que me preocupe. Confiaremos en el camino que nos muestren. Confío en su sabiduría. Y es lo más parecido a escucharlo directamente de él. Seguro que los gigantes no apoyarán la guerra. Te digo que son sabios. Por experiencia, creo que eso entraña la paz. Ay, hermanito. Dije que no te preocuparas. Atreus. ¿Dónde estabas? Fuera. ¡Espero que tengáis hambre! Yo sí. ¿Estáis todos tan frescos como yo? ¡Enseguida abajo! ¿Son salchichas? ¡Claro! ¿Por qué no? Antes la comida sabía mejor. Si no te gusta, puedes cocinar tú, fueras respetable. Estoy de acuerdo. ¿Eh? A Atreus, ¿cuál es el próximo paso? Ah, sí. ¿Dónde vamos? A Alfheim. Hogar de los elfos. ¿A Alfheim? Tú odias a Alfheim. ¿Por qué ir allí? Ir allí. Iremos a por información. El santuario de Groa, joven. Tu padre dice que lo encontraste allí. La guardiana del conocimiento. Ah, tal vez desentrañemos el secreto. Claro. ¿Quién mejor que el augur que ha podido verlo todo? No esperaba que... Es igual. Está bien. A Alfheim. Eh, no olvidéis que sin esto no llegaréis allí. ¿Sabéis? Haré una mesa más grande. Más para mí. Tir, ¿de verdad vas a venir con nosotros? Así es. Cuando estés listo. Bueno, cuando lo esté tu padre, debería decir. Si mi consejo puede guiarte hacia las respuestas que buscas, es lo menos que puedo hacer para saldar mi deuda. Además, creo que me hará bien ver de nuevo la luz de Alfheim. Esa luz élfica es increíble. ¿De quién es este plan? ¿De quién es este plan? Ah, de Mimir, claro. Yo solo preguntaba, ¿cómo me habíais encontrado? Y él empezó a explicar las profecías secretas de los santuarios, Joadnar. Fascinante. Y entonces empezamos a comentar los santuarios que habíamos visto y tu padre recordó que había encontrado a Groa fuera del Templo de la Luz. Y ahora que ya podemos ir a Alfheim, el curso de acción más prudente quedó más que claro. El hombre más inteligente del mundo no pierde el paso, aún sin pies, si me permites la chanza. Siempre me han gustado nuestras charlas, ¿sabes? Sí, y me agrada ver que eres libre de nuevo, viejo amigo. Y gracias también a ti, Brock. Estas ropas son más de lo que merezco. Desde luego. Y nunca olvides que Brock tuvo que negociar con el dueño para obtener esa semilla de Yggdrasil para ti. ¿El dueño? Él no es el dueño. Eh, vale. Estoy detrás. Nos vemos enseguida en la entrada, amigos. Nos vemos enseguida en la entrada, amigos. ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré breve. ¡Madre mía! ¡Qué estupendo físico! Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia, imagino. ¿Qué está pasando? Será la ardilla que cuida del árbol del mundo. Ese maravilloso aroma podría ser... Perdón, la intrusión. Ah, sí, resina de ámbar. Deliciosa y con tinta de calamar. No. No es para una exploración gastronómica, ya veo. Espera. Si eres ratatosco, ¿por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto. Yo soy ratatosco. Lo que conocíais como ratatosco es meramente uno de mis espectrales aspectos. Y uno particularmente desagradable. Lo considero tan ajeno a mí que es prácticamente un ser diferente. Hablando de eso, Amargada, ¿sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Yo supongo que es lo que cabía esperar. No importa. Ahora que he limpiado toda esta resina para ti, ¿queréis la semilla de vuelta? Es una semilla. Así es. Una semilla de Yggdrasil, precisamente. Desde que mis inquilinos hicieron su pequeña reconfiguración, hacen falta semillas para abrir nuevos testinos en mi árbol. Tu árbol, ¿eh? Sí, mi árbol. Eso es. Te enseñaré. ¡Ah! Por eso el buen maestro Brock necesitaba una semilla de Alphine. Es evidente. Tal vez puedas contarme durante el viaje tu anterior visita a la Tierra de los Elfos. ¡Claro que sí! La primera vez que viajamos entre los reinos, usando tu templo, fuimos a Alphine. Freyja intentó venir, pero... No puede salir de Midgar por un hechizo que le lanzó Odin. Es terrible. Luego luchamos contra un ejército de Elfos Oscuros para intentar llegar a la luz. ¿Intervinisteis en la guerra de los Elfos? No por elección. Queríamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Los Elfos Oscuros la estaban cubriendo con esa sustancia pegajosa de Colmena. Al liberarla, volvieron los Elfos de la luz. Las cosas han mejorado en Alphine. ¿Ah, sí? Alphine. ¿Cuánto tiempo? No sé bien cómo se va al templo desde aquí, pero allí encontraremos el Santuario de Broha. Creo que los Elfos prosiguen con su guerra. Sí, no parece que las cosas hayan mejorado en Alphine. ¡Y Alphine! Vaya, Finbullwinter se ha ensañado con Alphine. No. Las tormentas ya asolaban los desiertos de Alphine antes del Finbullwinter. Un momento. Oigo algo por ahí Ahí hay algo Que siente dolor ¿Qué has oído? Es como si fuera algún animal Pero ¿cómo podría nadie vivir en una tormenta así? Hay muchas cuevas bajo el desierto No es el colmo de la comodidad Pero los elfos oscuros Se adaptan como pueden ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve un hueco en la cerca Oh, no sabía que podía hacer eso ¡Espielpa! Se ve un hueco en la cerca Ah, qué astuto ¡Eh, por la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Eh, por la derecha! ¡Ah! 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 ¡Ah!